vayamos a las cabezas, es más grávenos don David, antes de que vayamos a los cartones del día, a los saludos, a analizar qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy, le quiero mostrar esto, hoy no van a ver de ninguna forma actividades en la campaña de Xochitl Galvez, creo que es obvio, porque no va a haber actividades, o si tenga por ahí el documento que mandé don David, para que la gente lo pueda haber, miren, para hoy, jueves cuatro de abril, dice agenda del jueves cuatro de abril dos mil cuatro, campaña de Xochitl por un México sin miedo, Ciudad de México, actividades privadas. Confirmamos, ¿no? Con la fuente, vamos allá a revisar, pues efectivamente que en la agenda de actividades de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Marta Xochitl Galvez Ruiz, tendrá actividades privadas ahí en su casa de campaña, que está en la colonia Ansures, ya sabe usted, esta mansión desde la que hacen las pseudomañaneras, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues ya lo sabe usted, por el video que ayer Cayo de Hacha dio a conocer en sus redes sociales, que la vamos a poner aquí, ¿por qué no? Veamos y escuchemos a este junior de 27 años agredir a, pues, trabajadores que le echan muchas ganas, que arriesgan su vida todas las noches para sacar adelante a sus familias. Mire, se lo digo claramente, ¿eh? ¿Quién nos ha puesto una guarapeta? ¿Quién nos ha puesto una buena y quién no ha tenido una cruda moral al día siguiente en la que nos cuestionamos, híjole, ¿qué hicimos? ¿Qué estupidez? ¿Qué mal el haber tomado y el haberla regado? Sí, pues eso es algo muy común en el ser humano, pero específicamente en los países en los que el alcohol está regulado, hay países de Medio Oriente en el que está prohibido, pero bueno, en los países en los que está regulado, en los que en los que es legal, es muy normal que ocurran este tipo de circunstancias, que no significa que sea positivo o que esté bien. Sin embargo, una cosa es ponerse una guarapeta, andar ahí de mala copa, y otra muy distinta, es minimizar, discriminar, ser clasista, y adherir a trabajadores, pues de la manera más prepotente, y mire, no de parte de un menor de edad, sino de un tipo de 27 años, por si ya se les olvidó a esos fachos, que en estos momentos traen a todo su aparato, pero todo su aparato, en medio de la desesperación, tratando de justificar y hasta, pues hacer que perdonen al tal Juan Pablo, aquí está, el hijo de Xochitl Galvez, pues haciendo de las suyas. Gracias. 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 Bueno, da risa un poquitín ya al final, no? Pero también indignación, no sé, de verdad, de verdad, todavía no entiendo a qué se debió el incidente, como dicen en los medios de comunicación corporativos, es que eso es otra, eh, muy interesante. Hoy usted, desde, bueno, desde ayer por la tarde, todo el aparato de la fachiza, todo el aparato conservador, sus redes sociales, sus chayoteros en los medios de comunicación corporativos, sus ideólogos, sus ideólogos, sus ideólogos, sus chayoteros en las redes sociales, bueno, hasta salieron bebiendo y diciendo que ellos también chupan y etcétera. Todos salieron ahí a justificar a este tipejo, al hijo de Xochitl Galvez, diciendo que, pues, es un joven y que todos cometemos errores y que ellos, como juniors, han hecho esto muchas veces, debido a los efectos del alcohol, pero, pues, que eso se perdona, que se debe tener muchos huevos para, como dice este güey, ¿no? Para ofrecer disculpas. Pero la verdad es que aquí el problema no es que se haya puesto pedo, eh. Aquí el problema es que, pues, se haya referido de tal forma a estos trabajadores que siempre conservaron la calma, eh. De verdad, nuestro respeto, solidaridad, y reconocimiento a estos trabajadores que verdaderamente, pues, con mucha fuerza, eh, se mantuvieron dignos ante el escarnio de un junior, de un tipo muy prepotente, que mire, como muchos otros dentro de la fachiza, nos llaman gatos. Miau. Como si eso nos ofendiera un poquitito. Miau. Pero, me acordé de, de Benito, eh, diciendo eso de. ¿Y el baraja de Pucajú? Bueno, pues, así, algo así, ¿no? Eh, eh, ahí está, esta circunstancia tan interesante. Y bueno, eh, pues, hoy están canceladas las actividades en la campaña de Xochitl Galvez. Nos imaginamos que se trata de un recuento de los daños, ahí muy interesante. Hoy, pues, van a estar ahí con una serie de problemáticas sobre la mesa, porque esto llega a días del primer debate presidencial. Y eso, bueno, pues, obviamente tendrá una serie de repercusiones interesantes. Ayer, al salir de uno de los eventos que tuvo Xochitl Galvez, esto fue lo que le preguntaron sus muy amables corresponsales de la fuente. Son muy amables con ella, la tratan muy, muy bien, pero bueno, esto fue lo que de forma muy amable le preguntaron a Xochitl Galvez. Quiero decir que lamento, me disculpo por el contenido de ese video, eso pasó hace un año, me dijo que sí una disculpa, yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado, él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos, tomé medidas, creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque por esto para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura, y bueno. Bueno, pues que hijos rebeldes y que no sé qué. En el Twitter, X, también salió a decirle, espero que aprendas de tus errores y no sé qué. Bueno, esto de verdad que no tiene precedentes. Hoy sí tendrá actividades, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Mira, porque Claudia Sheinbaum y Maynes tendrán actividades hoy, lo que estábamos revisando. Por ejemplo, Sheinbaum va a tener una conferencia de medios en el Salón Real del Hotel Real Plaza, ahí en Aguascalientes, donde ahorita le vamos a presentar parte de su discurso, tuvo su discurso ayer. Asimismo, se va a reunir con militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación en Loreto, Zacatecas. Después tendrá otro encuentro, pero en Fresnillo, en Fresnillo, Zacatecas, y cerrará la tarde con un encuentro más, pero en Guadalupe, Zacatecas, la tierra de don David el Grande. Le digo, sigue, sigue en Aguascalientes, donde ayer pronunció este discurso. ¡Muy buenas noches a todos, a todas! ¡Miren qué bella plaza el día de hoy! Quiero decirles que voy caminando por este pasillo y me dicen tantos abrazos, tantas cosas lindas, que hoy lo único que puedo decirles es que los amo a todos y a todas. Amor con amor se paga. Cariño, cariño de vuelta siempre. Muchas gracias, de verdad, a todos y a todas. El día de hoy vengo... ¡Vengo a esta plaza! Corazón de nuestro país, centro geográfico de este maravilloso país, a decirles, a comprometerme con ustedes. A decirles que vamos a ganar el 2 de junio y que no vamos a traicionar nunca al pueblo de Aguascalientes ni al pueblo de México. Somos un equipo. Nuestros compañeros candidatos a senadores son Nora Rubalcaba y Daniel Gutiérrez. Nuestros compañeros candidatos a diputados federales, Arturo Ávila, Aldo Ruiz y Leslie Figueroa. Y no puede subir ahora, pero estoy segura que el pueblo de esta ciudad de Aguascalientes quiere que Marta Márquez sea su próxima presidenta municipal. Ella no puede estar aquí arriba porque aún no inicia su campaña, pero somos un equipo porque nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, por las libertades, por la democracia. Y este 2 de junio solo hay dos opciones en la boleta. Una opción que representan Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que estamos juntos en esta coalición. Y la otra opción que son el PRI y el PAN. Que representan el pasado de corrupción de PRIVILLE. ¿Qué dice esta plaza maravillosa? ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? Ese es el grito que se oye en todo México. Transformación. Porque estamos viviendo un momento especial, histórico. Que le vamos a poder contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con todo orgullo. Que somos, que hemos sido protagonistas de este cambio verdadero. Que en México se está viviendo la cuarta transformación de la vida pública. Que es del mismo tamaño que la independencia, que la reforma, que la revolución. Solo que ahora el pueblo de México decidió que sea por la vía pacífica, por la vía electoral. La gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe y que avancemos con la cuarta transformación. Y cómo no va a ser así, si hoy tenemos al mejor presidente que hemos tenido en la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que no se vence, que no se arrodilla frente al poder del dinero y que siempre está luchando por el pueblo de México. Pues vamos a ganar el 2 de junio y les decía vengo a comprometer a que vamos a continuar con los principios con los que gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son esos principios? El primero que ustedes lo conocen, por el bien de todos, primero los pobres. Porque es un principio ético, humanista. Nosotros somos humanista. No dejamos que nadie se quede atrás. No dejamos que haya mexicanos y mexicanas que no tienen lo mínimo para vivir con bienestar. El gobierno tiene que dedicarse al bienestar del pueblo de México. Pero además, el principio de por el bien de todos, primero los pobres, ha demostrado que en efecto es por el bien de todos y de todas. Que cuando la economía se riega desde abajo, cuando se le da recursos al que menos tiene, a todos les va bien. Miren nada más cómo está el peso mexicano. Es la moneda mejor evaluada de todo el mundo. Decían que si llegaba la transformación, el dólar iba a estar en 30 pesos. Falso, igual que muchas mentiras que se dedican a decir. Decían que si llegaba la transformación, no iba a llegar inversión extranjera directa. Pues, ¿saben qué? Estamos en la máxima inversión extranjera de toda la historia de México. Disminuyó la pobreza, las desigualdades. Es decir, por el bien de todos, primero los pobres, no solamente es un principio ético y moral, sino que además hace que México salga adelante. El segundo principio con el que vamos a gobernar, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la presidencia de la República, es ese principio juarista que dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, ¿de dónde ha sacado recursos el presidente Andrés Manuel López Obrador? Para la pensión universal adultos mayores, para el Tren Maya, el interoceánico, las obras públicas. ¿A poco aumentó los impuestos? ¿A poco endeudó al país? ¿Y de dónde salieron los recursos? De lo que se robaban. Ahora ya no hay robo de los recursos públicos y por eso alcanza para destinarlo al pueblo de México. Además, ya no hay esos grandes lujos en el gobierno, porque ¿a poco ustedes quieren que regrese el avión presidencial? ¿O el estado mayor presidencial que ahora quieren que regrese? ¿O que regresen los presidentes a vivir a los pinos? ¿Verdad que no? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así vamos a gobernar. Y el tercer principio de nuestro movimiento con el que vamos a gobernar y por eso decimos que va a haber continuidad, es que todos los que somos de nuestro movimiento, senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, que sepan que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Para qué llegamos a la presidencia? Para servir al pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo... Esa es la cuarta transformación. Y por eso hablo de que va a haber continuidad. ¿Qué más? ¿Por qué debe haber continuidad y consolidación de la transformación? Porque somos los únicos que garantizamos la permanencia y la mejora de todos los programas sociales que se han convertido en derechos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mire, sé que las comparaciones son terribles, ¿no? Especialmente en estos momentos tan difíciles para la campaña de Xochitl Galvez. Pero me acordé de la primaria. Esa primaria y secundaria preparatoria en la que, híjole, además de nuestros papás, nos enseñaron muchos valores, ¿no? Y muchos de esos, pues, juniors que son así de prepotentes y etcétera, como el hijo de Xochitl Galvez, fueron a las mejores escuelas privadas, donde hasta con sacerdotes y monjas, o hermanos de lo que sea, les hicieron una serie de planteamientos sobre la moral, sobre la ética, sobre, pues, la integridad. Y recuerdo yo mucho, por ejemplo, que cuando se entregaban calificaciones en la secundaria, pues, muchas veces llegaba el director ahí a revisar, ¿no? Las calificaciones y se ponían a todos y todas alrededor del salón y poco a poco iban checando. Y, pues, no faltaba esa, ¿no? De que ya no sucede hoy así porque no es bueno para, yo, en mi opinión, así lo creo, ¿no? No es bueno para los niños y eso ya fue determinado por la psiquiatría moderna, pero en mis tiempos sí lo hacían. Y decían, a ver, a ver, Toñito, reprobaste matemáticas, sacaste diez en literatura, diez en historia, pero mira qué mal estás en física y en química, ¿no? Mientras que tu compañerita Candelaria tiene diez en todo, diez en todo y no tiene nada que preocuparse. Ahora este fin de semana tú vas a irte a tu casa, tus papás van a ver la boleta, te van a regañar, a lo mejor te castigan. Mientras que Cande, pues Cande va a poder pasarla muy bien este fin de semana con su familia, va a poder ir a presentar y a presumir esta boleta con puro diez. Y uno, y el pobre Toñito se quedaba así de, híjole, pues sí, cierto, ¿no? Oye, pues la misma. Mientras hoy, en la campaña de Xochitl Galvez tienen actividades privadas, ayer triunfó Shane Baum en un estado panista. En Aguascalientes. Oye, de verdad, pareciera una nimiedad ver a un junior de prepotente discriminando a la gente, si usted quiere, en cuanto a una cuestión política. Pero, por mucho que lo defiendan los chayoteros, por mucho que estén los trolls en las redes sociales a todo lo que dan, metiéndole esta campaña en redes sociales de manera virtual, algún tipo de apoyo. No, es así en las calles. No sé, yo no conozco yo a alguien que diga, ay sí, yo estoy con el tal Juan Pablo. Qué chingón que haya minimizado y discriminado a sus trabajadores. Pero no, ¿verdad? Leyendo los comentarios en sitios que son imparciales, por decirlo así, que tienen gente de todo, la mayoría de la gente se le fue encima al hijo de esa candidata a la que le encanta la payasada. Vaya payasada, ¿eh? Pero bueno, estamos a jueves, están entregando las boletas, y al parecer una de las candidatas pues va a poder ir a su fin de semana antes del debate, antes del examen final, con mucha tranquilidad. ¡Gracias!